Momentos duros, que se repiten, porque son increíbles. Karin, las consecuencias de este paro las sufren los pasajeros. Señor, buenos días. ¿Desde dónde viene? De Quilmes. ¿Hasta dónde va? Hasta el gimnasio. Trabajo en un gimnasio. Soy entrenador de gimnasio. ¿A mí no cumpla la gente a viajar así? ¿Como que se resigna? ¿Como que ya está acostumbrado a este tipo de medidas de fuerza? ¿Que siempre se perjudican los mismos? Sí, sí. ¿Conseguir un lugar, un milagro en el día de hoy? Sí, la verdad que sí. Viviana, a ver que no dejemos ir a esta persona, Viviana. Tiene un parecido muy a Koji. Viviana, te decíamos que esta persona que entrevistaste recién tenía un parecido muy similar al ático Koji. Estábamos realmente en duda si realmente lo era. Era, era. Koji, no sé si se puede poder subir al colectivo, al menos ver si esta persona puede... Ya está arriba del colectivo, Karin. Él aprovechó de agarrar un lugar que no es fácil conseguirlo en el día de hoy. Señor, bueno, ¿va a poder viajar sentado? Sí. ¡Eco yo no, Viviana! Contento, Karin, porque se pudo sentar hoy. Bueno, Viviana, listo. Era Koji. ¡Sí! No, Viviana, listo. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.